Estamos viviendo en los tiempos finales. Usted se tiene que definir en su vida. ¿Qué tipo de vida quiere vivir usted? ¿Comprometido con Dios o simplemente en concubinato con Dios? Dios no tiene concubinos, simplemente tiene a personas que se casen con Él. Si usted es un concubino con Dios y viene simplemente a tocar tambo, tengo una mala noticia. El día de la trompeta, cuando Cristo venga, usted no se va, usted se queda. ¿Por qué? Porque usted está caminando de acuerdo a su voluntad. Dice, no, pero yo no creo esa parte. ¿Acaso usted no cree la constitución? Por más que usted no crea la constitución del Paraguay y usted se presenta delante del juez y le dice, no, pero esta parte a mí no me gusta. ¿Qué le importa al juez si a usted le gusta o no le gusta, aparte de la constitución? No, pero yo a mí este tema del IVA no me interesa. No creo el IVA. Hello. Te van a venir, te van a intervenir, te van a multar y te van a meter en cana. Pero tacumbú no existe. No importa lo que vos no creas, las consecuencias de tus decisiones te van a llevar a tu futuro. Entonces, hoy tenés que tomar decisión de no vivir una vida tibia, menos frío. Calentate, sé una persona apasionada. No le regules a Dios. ¿Por qué? Porque el fin viene, señores. Estamos en el tercer milenio. ¿Y saben cuál es la teoría de la casa de David? Dos mil años sin ley, dos mil años con ley, dos mil años de gracia y ya se acaba la gracia. Y ahora entra el mil años de paz, el milenio. Los siete mil años que Dios trata con la humanidad que habla de la plenitud. Donde la plenitud, todo el proyecto de Dios para los que acceden a la voluntad de Dios revelada por su palabra, son los que van a participar. Pero vos, dejá de hacer lo que vos querés porque te vas a terminar donde vos no querés. Hacé lo que Dios quiere y vencela a tu carne y empezá a disciplinarte en tu vida espiritual. Para terminar donde realmente querés. Amén.